Desde Bogotá, llega a ustedes gracias al Colegio Americano. Más de 150 años en el corazón de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Uno de los principales atractivos de Bogotá, sin lugar a dudas, que es su ciclovía. Los domingos y festivos, las familias o personas en solitaria salimos a montar bicicleta. Lo que amamos la bicicleta es una de las cosas que más nos ancla a esta ciudad. Porque las principales avenidas las cierran para el vehículo, una parte de ella, para que los biciclosarios o nosotros, los amantes de la bicicleta, salgamos a montar en ella. Como por ejemplo esta, esta es la avenida 26. El que ha venido a Bogotá, sabes que esta es la que va hacia el aeropuerto, la avenida El Dorado. Una de las principales y más concurridas avenidas de la ciudad. Aquí, las familias, los solitarios, salimos a montar bicicleta y hacemos un recorrido grandísimo. Algunos llegan hasta el aeropuerto, otros seguimos ampliando más el recorrido. Pero sin lugar a dudas, que es un entretenimiento maravilloso, que podemos disfrutar los domingos y festivos todos los habitantes de esa ciudad. Los nativos y los que vinimos el corazón y nos adoptaron como hijos. Acompáñenme a ver qué encontramos en esta ciclovía dominical y de festivos que puede encontrar en esta hermosa ciudad de Bogotá. Este es uno de los jóvenes colaboradores de la Alcaldía, que está todos los domingos y los festivos en la ciclovía. ¿Verdad que ese es tu trabajo? Sí, normalmente ese es nuestro trabajo de domingos y festivos. Igualmente hay otro tipo de jornadas que realizamos. ¿Qué es lo más difícil de coordinar los domingos y festivos para que la gente salga a la ciclovía? Como tal, se sabe que la parte más difícil al momento de realizar toda esta ciclovía es la repartición del material. Porque muchas veces puede fallar y sin material, pues ciclovía no existe. No hay forma de delimitar el espacio para los usuarios. Es decir, cuando te refieres a material, son los conos, los separadores, para que la gente sepa por dónde coger y no, ¿verdad? Más allá de que la gente sepa separar el espacio para que los vehículos no puedan ingresar. Otro de los efectivos que tienen al ciclo día de los domingos y festivos es que la gente viene a comer más escasada. Es una de las características o de la gastronomía bogotana. Mírenla aquí por dentro. La asa se encargó y le pone mantequilla, o sal y es una ventura. Y la mayoría de la gente pasa por las calles y se viene a disfrutarla. Ese señor que está ahí es el reforzante en este punto. Todos venimos los domingos a disfrutar de la cicla. ¿Les gusta? ¿Les gusta la mazorca? Esos son los atractivos que tienen que venir. La gente está en la ciclo día de Bogotá. La gente está en la ciclo día de Bogotá. ¿Y usted cuántos años tiene haciendo esto de la mazorca en los ciclovías? 21 años. ¿En este puesto aquí en la distancia? 21 años, señora. ¿Y esta novedad de hacer, además de la arepa asada, también el choclo, la arepa, no? Sí, es el mismo maíz que usamos para asar, lo molemos y lo desgranamos y hacemos una arepa de choclo muy rica. ¿Y usted cree que esto de la mazorca asada es algo muy ancestral en Colombia, en Bogotá? ¿O cómo cree usted que es la raíz de todo esto? Ancestral completamente. De hecho, se rescatan los sabores de tradición de nuestro maíz como tal. Como tal. En Colombia se come mucho más, correcto. Claro, y esto de hacerlo así asado, además, es algo muy auténtico, de Colombia, de Bogotá, específicamente. Correcto, en otros países se la comen diferente. De República Dominicana, donde yo soy, la hacen zancochada con sal. Exactamente, aquí la hacemos con carbón y le adicionamos una margarina disuelta con una cebolla puerra que usamos y le da un sabor. Innovación con el puerro. Y además de la mazorca asada, usted tiene que hidratar, ¿no? Por eso, los bogotanos vienen a consumir el jugo de naranja o las frutas picadas que sirven en la ciclovía. Es uno de los atractivos también importantes cuando usted disfruta de la ciclovía. Hola, Bessi. Buenos días. Dime, ¿qué opinas de este jugo de naranja tan delicioso? Los bogotanos lo aman, ¿verdad? Sí, señora. ¿Cuántos años tienes vendiendo jugo acá, Bessi? 17 años. ¿En este punto? Sí. ¿En la misma 116 siempre? En el mismo punto. En el mismo punto. Porque tú eres tan famosa. Aquí venimos todos los domingos a tomar jugo de naranja con ella, incluido mi hijo. Sí, señora. Yo lo conozco, ese pequeñitito. Ya saben, el mejor jugo de naranja por acá, por la 116 en la ciclovía. Y esta señora, con mucho cariño, los va a atender y les va a regalar, o les va a vender más bien, este rico jugo de naranja para que se traten, se andan montando bicicleta en Bogotá. Sí, señora. Todos esperados. Aquí los espero. Otro de los atractivos, o más bien de las obligaciones en la ciclovía, es buscar las tiendas ambulantes, donde usted compra todos los equipos que necesita para montar bici, ¿no? Como los cascos, los chalecos, las guantillas y todo lo demás. Ese que está por ahí es el que nos atiende todas las semanas. Y si tenemos un problemita con la bici también. Ven acá, ven. Me tienes que decir algo. Este joven es el que además, si tenemos un problemita, nos arregla la bici. ¿Cuántos años tienes tú arreglando acá? Bueno, llevamos 17 años con ciclovía. ¿En este punto? Acá llevamos 12 años. 12. Uy, pero es mucho tiempo. ¿Comenzaste muy jovencito? Pues no, ya tengo mis años. Pero tienes una clientela fija que viene toda la semana a comprar. Afortunadamente me buscan bastante. Y arreglar aquí en la 116. Sí. Sigue haciendo eso, ¿eh? Que nos encanta la ciclovía bogotana. Gracias. Sí, así es. Bueno, aquí estoy con una pareja de mamá e hijo que salen los domingos a montar bicicleta. ¿Cómo te llamas tú? Martín Felipe Siendo Agrávito. Ay, mi hijo se llama Martín también. Rocío. Rocío, ¿y cuánto hacen que montan bicicleta? Seis meses. ¿Verdad? ¿Y cómo fue ese inicio? El primer día nos fuimos más que todo hacia el norte, hasta la 170. ¿Verdad? ¿Y qué los motivó? Pues es que hace hartísimo que no montábamos bicicleta. ¿Sí? Ajá. ¿Y quién le enseñó a quién? Mi mamá primero a mí y luego nos tocó volver a acostumbrarnos los dos. Martín, ¿cuántos años tienes tú? Once. ¿Te gusta mucho montar bicicleta? Es chévere, sí. Invita a todos los que nos ven en todo el continente a que si vienen a Bogotá, vengan a montar bicicleta acá en la ciclovía de Bogotá. Sí, es muy chévere y los invitaría mucho a que montaran bicicleta. Eso es parte. Es un recorrido muy lindo, es chévere. Así mismo es Martín. Y así terminamos nuestro recorrido por la ciclorruta o la ciclovía más bien de los domingos y festivos acá en Bogotá. Es una súper invitación que les hago que si visitan nuestra querida ciudad acá en Bogotá, pues uno de los atractivos principales es alquilar una bicicleta en varios puntos de la ciudad o decirle a algún amigo que se la preste y salir a disfrutar de la ciclorruta de los domingos y festivos por las principales avenidas donde la cierran, parte de ella, para que los cicloamantes salgan a disfrutar del sol, de la brisa y de este clima tan encantador que tiene Bogotá. Nos vemos en la próxima y ya saben, a disfrutar de la bicicleta donde quiera que usted esté, porque la bicicleta es vida.